Bueno, perfecto, ya está el equipo dueño de casa dentro del terreno, Fernando Goy y Carlito Nadal. Ya está Nueva Chicago, ahí está el equipo visitante, y va con estos once después de la presentación, Mauro. La voz del árbitro, ahí está Maglioni, que la pinchó a la pelota, bien habilitado, el C de ese Maglioni. Ahí, ¿no? El sector defensivo, allá va a ser convertido en un salto en el área de acrústico, Tigre, la primera. La primera, va con la mano, se va a diseñar, que le va a poner la vida. Por el sector izquierdo que corresponde al Tigre, viene el centro pasado, golpe de cabeza, el primer palo le quedó bollando al Ángel Duarte. De media vuelta quería Nadalí, enfrente también estaba Fernando Goy. Unos agarrón en el área, ahí está el árbitro muy cerca, viene el centro, primer palo, no pudo Fernando Goy. Ha venido de dónde corromper la pelota, vamos a ver, ahí está el remate de Carlón González con los puños, le quedó a colocar. ¡Vamos! 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 Dale a la pelota que fica a la altura de la media luna, Ángel Duarte que saca luego, se fue, inmediatamente con el nombre de nuevo al Chicago, quedaron los dos sentidos. ¡Vamos! 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 Fernando Goy, tenta Tigre en la última, largo el pelotazo cambiando de frente para que venga Vértice, cerrado, Sergio Martínez, pero a punto le queda talento a la línea y está... ¡En la línea, Mendoza! ¡Vamos! No puede con Atlético Tigre, no carece de idea el golpe de... ¡Encaralo! ¡Encaralo Tanque! ¡Encaralo Tanque! ¡Encaralo Tanque! ¡Ahí está! ¡Encaralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Tanque! ¡Bien! ¡Bien! Aquí la pelota que viene el caberoso,annya rodilla, viene para Calvo y Eric, está en área... ¡Ha Staura! Trochuó la línea... La línea forma parte del área, Roblega, a ver que interviene. Aquí la pelota que viene, cabrón, el show, Bodega, viene para Javi, y aquí está el área. ¡Ahí está la línea! ¡Fue la línea! La línea forma parte del área, Roblega, a ver que interviene. Llega ahora el remate, y es Fernando Goy. Ahí está, dejó para Mario. El remate de Mario Duarte, de gol. ¡Fue la línea! Lo que va a falta de uno, Duarte, que está molestado. Vamos a ver qué determinación toma el árbitro, Roblega. Ahí va a estar el remate, el remate del sector derecho. Se cerró demasiado, está en cubre, quedó a Verde. ¡Uh! La pelota de Roblega, que le tiró a Fernández. Va Fernández, tocó para Carlos, Tiri se acomoda, Tiri se acomoda, Tiri se acomoda. Tocó para Damián Muren. Ni uno ni otro lado, pero se lo dejaron, Tiri. Lo pudieron convertir. Ahora se viene a Costa, se viene a Costa, Costa, Costa. ¡Ah! 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 ¿Estás solo, Fer? ¡Talco está! ¡Talco está! ¡Ya viene el Tigre! ¡Estás solo, está solo, kíla! ¡No te apures! Y va a tirar a tirarse, tirarse, que tocó a ese tiro a mierda. Y saca el remate. ¡De remate! ¡Gonzale! ¡Talco está! ¡Talco está! ¡Talco está! ¡Talco está! ¡Talco está! Final de final aquí, Mauro. Final para Nueva Estudiantic, para el campeonato. La división de entre el área, lo tomaron a Carlitos. El final de tercero, en la parte final del partido, la orden de Robledo. Ahí va Carlitos Navarri. ¡Vamos! ¡Vamos! Laункia de Tigres, Carlos Navarri. La verdad es Tigres que siguió la vuelta para que venga Cabrera. La traiga va Cabrera, no le queda a Tigres, no le queda al centro. ¡Goy, goy, 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 no, Chiriña! ¡La niña! ¡Vaya, no ha varit! Volvió a sacar Mendoza como el virgen que el scouta le quedó. ¡A costa va...! Carlos Navarri, que él necesaria, casi le pate a Gonzales. Aparece el jugador Martinez para desechar. ¡Abas, ojerales! en una de las últimas que tiene el equipo de Chicago no hay tiempo, no hay tiempo ha ganado, ha ganado Tigue con aquí tiro libre final de Carlos Nadal y sigue la protesta de parte de la gente de Chicago con la determinación de Robledo lo cierto que aquí también ha sido final, ha ganado Atlético Tigue, 1 por 0 Mauro